Romina, bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y agradecer que los hayan invitado para poder participar en este panel. También hay algo que yo había manifestado en mi presentación, es que soy militante de la clase trabajadora, soy madre, esposa de, madre de cuatro hijos, esposa, y aparte creo firmemente en que la energía es un bien social, un recurso de los pueblos. La verdad que el tema a tratar es un tema bastante profundo cuando se habla de la amistad social, el trabajo y la producción. Y dentro de la introducción intentar reflexionar sobre los nuevos sistemas de producción, la automatización, la globalización y la capacitación para afrontar este cambio en la época laboral. Hace un rato en el panel anterior nos tocaba ver una pirámide, donde en la base de la pirámide estaban casi como de manera acumulada los pobres. Y en la punta de la pirámide, de manera totalmente inversa con la copa que también tuvimos la posibilidad de ver, estaba concentrada la mayor cantidad de riqueza en algunos pocos. El reflexionar sobre este tema nos invita a hablar de algo coyuntural, pero realmente como pueblo, como parte de la clase obrera, invito a todo este auditorio a entender que este problema es mucho más profundo cuando se habla de una lucha de clases. Cuando nos intentan imponer un capitalismo más humano, cuando en la realidad lo que nos toca vivir a todos los trabajadores y trabajadoras de este suelo y de casi todo el mundo, es que hay una imposición con respecto a cómo tiene que ser nuestro desarrollo laboral en aquellos que tenemos la suerte de tenerlo. Soy la secretaria general de un sindicato que tiene la suerte de tener todos sus trabajadores dentro del sistema, como se dice. Pero también soy parte de la CTA Autónoma, donde acuna a todas las organizaciones sociales y a aquellos todos trabajadores que no tienen la misma posibilidad que tienen los trabajadores que tienen los trabajadores en el sindicato de los esfuerzos del Mar del Plata. Y esos compañeros y compañeras también son trabajadores, también son parte de este suelo que merecen la inclusión y que luchan todos los días de su vida para tener un salario digno, una educación digna, una vivienda digna, una razón para vivir. Hoy a la mañana pensaba cómo iba a afrontar esto y cómo iba a hablar de este auditorio. Y me imaginaba a mis cuatro hijos no teniendo la posibilidad de poder alimentarse, no teniendo la posibilidad de poder abrigarse, de poder calefaccionarse, de tener un techo. Y hay muchos niños en esta República Argentina que no tienen las mismas posibilidades que tienen mis hijos. Sin embargo, no dejan de ser argentinos y no dejan de ser seres humanos que tienen que tener esa posibilidad. Entonces, cuando se habla de la automatización, de la globalización, de la producción, ¿de qué parte del pueblo hablamos? El 50% del pueblo argentino se encuentra precarizado, trabaja en negro. Es un número importante. Y de eso es lo que tenemos que tratar como algo profundo. No la coyuntura. No los que nos quieren imponer. Es importante que entendamos que ningún ser humano puede tener una vida digna si no tiene acceso a la luz, al gas y al agua. Sin embargo, todos los que estamos acá sufrimos, como contaba el compañero que nos antecedió en el panel anterior, que hasta muerte se producen en nuestro suelo, porque hay gente, porque hay compañeros y compañeras que no tienen el acceso. ¿Qué niño de este pueblo, qué niño de la República Argentina, puede tener y pensar en capacitarse cuando muchas veces no tiene un plato de comida en su casa? Este sistema perverso que intenta que sea una lucha de pobres contra pobres, que nos hace creer que el problema es el que tenemos sentado al lado, que nos intenta hacer ver que aquellos que nos imponen a través de los medios hegemónicos de poder lo que nos quieren hacer creer. La vida pasa por otro lado. Sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntemos cuando hablamos de la producción cuántos pares de zapatillas necesitamos para vivir. ¿Cuántos tapados necesitamos para abrigarnos? O si para poder vivir necesitamos esencialmente tener un pueblo con cultura, que tenga una educación digna, un pueblo que tenga acceso a los bienes comunes, a los bienes que son de los pueblos. Un pueblo que pueda a través de sus madres alimentar como corresponde a sus hijos. No que los niños vayan a las escuelas a comer. Los niños tienen que ir a las escuelas a aprender. Un pueblo sin cultura es un pueblo que se puede dominar. Creo que profundamente eso es lo que nosotros tendemos que entender cuando hablamos de la globalización. Globalización impuesta para enriquecer a algunos pocos a algunos pocos y empobrecer a muchos. Quiero terminar con dos frases que no son mías pero que me parecen que van a dejar sustancialmente marcado que es lo que queremos decir desde nuestra central obrera desde mi organización sindical el sindicato de Lucifuerza de Mar del Plata y desde la Federación de los Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Del compañero Agustín Tosco la voy a reducir porque tengo poco tiempo. Que el hombre no sea del lobo del hombre sino a su compañero y hermano. y de un referente de los lucifuercistas un compañero que hoy sigue luchando para un mundo distinto para que realmente socialmente seamos iguales mi compañero José Rigal seamos soberanos todo lo demás se puede discutir. Nada más. Gracias. Gracias. En materia de energía realmente lo que nos tendríamos que proponer los argentinos es realmente ser soberanos tener soberanía energética. Desde los años 90 donde las privatizaciones arrasaron con las empresas correspondientes a la luz el gas el agua y pasaron a ser nuestros recursos naturales dueños empresas multinacionales que lo único que generaron para sí fueron nada más que más y más riquezas y empobrecen al pueblo con el criterio de hacernos creer de que la energía es una mercancía y un bien social. Todos tenemos derecho a acceder a la energía y de hecho ninguno de nosotros podemos vivir sin energía. Lo último que ha pasado en la provincia de Buenos Aires algo que se contrapone con los años 90 cuando se manifestaban a través de las políticas gubernamentales que era imperioso privatizar más que nada la distribución de la energía y generar pequeños pequeñas unidades de negocio por eso en la provincia de Buenos Aires tenemos a Edenor Edesur Edelat Edes Edes Edea En ese momento había esa cantidad de dueños como empresas y fracciones se generaron porque era una pérdida para el Estado Después de 20 años se pudo demostrar que lo que decía el único sindicato que se oponía a la privatización de la energía en la provincia de Buenos Aires el sindicato de los esfuerzos de Mar del Plata era cierto porque hoy está a manos de un solo grupo grupo pagano el dominio de Edes de Edelat Edelor y Edea un solo grupo es el dueño de la distribución de la energía en la provincia de Buenos Aires un grupo que tiene como objetivo y acá vamos a abordar el tema del trabajo precarizar a los trabajadores que somos la mano de obra que garantiza que cada uno de los ciudadanos pueda tener ese cable que llega a la puerta de su casa que tiene como objetivo generar más ganancias para sí implementando a través de las políticas y connivencias con el gobierno de turno todos los tarifarios que no puede abordar casi ningún argentino o ningún bonaerense en este caso donde nos quieren hacer creer que esos subsidios que se daban en el gobierno anterior no se pueden sostener más y que hoy si podemos pagar un teléfono celular de no sé cuánto costo podemos pagar cifras irracionales con respecto a un bien común a un bien que nos pertenece a todos los argentinos es por eso que en estos pocos minutos porque esto tiene mucho para desarrollar y mucho para que todos tengamos el conocimiento de lo que nos corresponde a la hora de los que nos quieren hacer entender cosas que no son ciertas el pueblo argentino tiene que ser soberano en materia de energía porque a través de la energía se genera la fuente de trabajo a través de la energía podemos vivir la energía nos permite ser dignos y nos permite tener una vida digna y esto es a través de los recursos naturales de nuestro propio pueblo soberanía energética es lo que necesitan los argentinos soberanía energética es la que necesita el mundo nada más gracias gracias aplausos gracias 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 a gracias a gracias a gracias a a a a a a a a